Esto es Lilith en CDN. Señoras y señores, familia, público en general, bienvenidos a esta su casa, la casa de todos Lilith en CDN. Usted sabe muy bien que también somos la fórmula antinovelas. Este jueves, para variar, tenemos un contenido chulísimo y yo siempre me emociono cuando tengo este tipo de invitados porque la verdad que siento en particular una afinidad muy especial con él y su familia y una admiración impresionante por su padre, como todos nosotros en este oficio. Así es que les cuento que tengo aquí a Jan Veras conmigo. Ya lo saben, el hombre más querido. A quien le han pedido autógrafo y de todo. Oye, oye, oye. No, es que tú tienes un flow chulo. No, hombre, no. Uno lo ve y uno sabe que él es bueno, natural, que él no hace, él no fuerza. Seguimos después de Jan, para que lo sepan, con el tema operacionsonrisa.org.do. Operación Sonrisa, y aquí tengo al amigo Paul Martínez y también al doctor Fernando de la Cruz. Operación Sonrisa, señores, ya tiene 10 años, impresionante. Y tiene cantidad de operativos. Usted conoce la cantidad de personas, de niños que han intervenido. Y el árbol de la esperanza del ágora también, obviamente, es un buen tema para esta noche. Así es que tenemos mucho que hablar con ellos. Y únase a esto, porque cuánta gente que se le ha devuelto la sonrisa gracias a Operación Sonrisa. Con problemas, personas de labio liperino o labio hundido. No recuerdo bien, pero Paul nos va a decir bien cómo es que se dice. Y cerramos con nuestra psiquiatra, doctora Carmen Ramírez, hablando de las huérfanas por feminicidio. Si vamos a tratar psiquiátricamente, qué está pasando y qué pasará con esas tres niñas que ha, en ese caso tan triste que ha cautivado el país. Y qué pasa cuando un niño o niña vive una experiencia como esta. Cómo volverlos a reinsertar a la sociedad, cómo devolver esperanzas. Cómo sentir que podemos, de alguna manera, construir sobre una destrucción total. Bueno, Jan, aquí estoy contigo. Qué bueno recibirte, de verdad. Gracias, yo feliz de estar aquí contigo. Vivo siempre, esa película todo el mundo la está esperando, pero le falta un tiempo, le falta un tiempo. Hay que salir de la política, ¿no, verdad? Sí, 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 claro. O sea, la película sí sale el año que viene, 2020, pero hay que esperar que pase todo el proceso político, que se decida en la contienda electoral quién va a ser el próximo presidente, quién, o sea, la toma de posesión, todo eso. Porque evidentemente yo no hago nada promocionando la película, cuando prácticamente todo desde enero para acá, aquí todo va a ser político. Nadie se va a interesar en más nada que eso. Exactamente. Y un país tan político como este, obviamente, muy estratégico. Pero tú te acuerdas que hace un tiempecito atrás, antes de tú empezar a filmar, yo te dije, esto va a ser una prueba emocional fuerte, porque esto no es cualquier proyecto. Este es un proyecto donde tú estás contando la vida de un hombre que, bueno, es el protagonista de la televisión dominicana, el padre, pero también es tu papá. Así mismo. Y hay muchos momentos de intimidad que se revelan, según tengo entendido, sin spoiler. Es así, claro, claro. Pero hay muchos momentos. Cuéntanos de ese proceso. Yo no quiero hablar tanto de la parte técnica, sino del proceso humano tuyo como hijo detrás, de tú decidirte a contar la historia de tu padre, de inmortalizarlo para otras generaciones a través de este esfuerzo, y de todo ese peso emocional conociente. Sí, mira, fue un proceso, bueno, yo te había comentado que ya yo tenía siete años trabajando el guión y todo eso, y llega el momento de hacer la película. Y yo pensé que emocionalmente yo estaba preparado, pero no es así. Gracias a Dios que nosotros tuvimos con los actores, o sea, con Augusto Feria y con Luis José Germán, tuve bastante tiempo de preparación y bastante tiempo de ensayo, que eso me hizo entrar un poco como en el mood, como en el, tú sabes, ok, tiene que controlarte. Tiene que verlo profesionalmente. Exactamente. No puede irte en lágrimas, en emociones. Exactamente, no, no se podía todo el tiempo, porque qué imagina. O sea, mira, por ejemplo, la primera vez que yo vi a Augusto Feria ya vestido y caracterizado como mi padre, eso fue un shock muy impresionante para mí. O sea, fue una cosa que yo decía, wow, cómo yo voy a poder dirigir una película en estas condiciones emocionales. O sea, era algo ver a mi padre día tras día durante 12 semanas, entre preproducción y las seis semanas de rodaje. O sea, fue una cosa horriblemente bella, digamos. Curativa, curativa. Exactamente, curativa. Pero fue una montaña rusa. Como la medicina, que sabe mal, pero cura. Exactamente. Era una montaña rusa de emociones. O sea, habían escenas muy, muy fuertes. En la película hay escenas inéditas, hay situaciones familiares y cosas hasta del país y la política a la que la gente conoce muy poco o que desconoce o que no los recuerda. Y entonces, esos momentos son muy importantes para la película y me hicieron vivir a mí, sobre todo los momentos familiares, unas emociones que, wow, o sea, yo no sé cómo yo pude. De verdad que yo tampoco. Pensándolo bien. De verdad, no sé. Pero para mí que ha sido una tremenda terapia, pienso yo. Sí, sí, sí. Tiene que ser la mejor terapia del mundo. Tremenda, tremenda. Y con Luis José me pasó. Luis José hizo la parte. De joven. Desde el año 59 hasta los 80. Me pasó con el que viví etapas de mi padre que yo, evidentemente, no estaba presente. Y que nunca viví, que solamente estaba en mi imaginación. Como la parte, por ejemplo, de la cárcel cuando él fue torturado, esa parte de esa niñez. O sea, yo apenas recuerdo a mis abuelos paternos porque fallecieron yo muy pequeños. Sí, claro. Y vivir, por ejemplo, esas escenas con los actores que interpretaron a mis abuelos. O sea, eso fue bellísimo y fue una cosa para mí muy emocionante. ¿Qué información para tú poder recrear esa, vamos a decir, esa escena? Sí, bueno, yo tuve presente a mi tío Hugo, estuvo ahí, estuvo nuestro querido Radamés que falleció hace poco. Estuvo también, bueno, todo el research que se hizo durante siete años junto con Nandi Rivas, con Kukin, con Boruga, con parte de la familia. Mi madre, por supuesto, que me dio muchísima información. O sea, con todos ellos se pudieron lograr las escenas. Y evidentemente entre fotos y todo eso se logró caracterizar a los personajes. Y wow, fue la primera vez así que yo vi, por ejemplo, a mis abuelos, que yo veía las fotos. Evidentemente nos preparamos muy bien para todo y yo, wow. Esto está increíble. No, no, no. Le está morando bien detalles. Mi abuela la interpretó Yamile Chequer y mi abuelo la interpretó Vlad Sosa. O sea, que, oye, me fue y de verdad increíble. Y a Pilar Bernadita García. Y a mi mamá Bernadita García, ella lo sabe. En una etapa, porque mami tiene dos actrices. Sí, porque fue mucho tiempo. Exacto. Fue mucho tiempo. Qué chulo, qué chulo. Jan, ¿cuál fue ese momento? Tú decías, bueno, es un rollercoaster, es una montaña rusa de emociones. ¿Cuál fue ese momento que tú recuerdes que fue más, que te reparó todo? Cuando filmamos el final de la película. El final. No te lo voy a revelar, evidentemente. La gente se debe de imaginar lo que es. Recuerda que es una película muy a través de mis ojos. Es como yo veía a mi padre, las experiencias que yo viví con él y todo eso. Pero ese final de película, óyeme, ahí el cruce paralizó. O sea, nosotros tuvimos prácticamente que parar el rodaje por, evidentemente, unos minutos. Pero ahí todo el mundo se emocionó, ahí todo el mundo estaba con jipillo, estaba triste. La gente me preguntaba, pero fue así, eso fue lo que pasó. Y yo así mismo es. Son cosas que la gente no recuerda y muchas veces hasta desconoce, pero así fueron las cosas. Sí. Y, wow, esas escenas en el hospital, esas escenas, es que todo es emocionante. Todo. O sea, cuando nosotros filmamos. Y esa fortaleza de Don Freddy en la enfermedad. Claro, eso se ve mucho a través del personaje. Y esa vez que nosotros filmamos El Gordo de la Semana, que yo vi ese estudio de color visión. Y el dado. El dado. Con esa escenografía reconstruida y ese público y todo. Yo que me crié ahí prácticamente. No, no, eso fue ello. O sea, yo entré a ese estudio y yo tuve que salir. Tuve que devolver. Udate, se paró todo, aguántense. Espérense que el director está dando gritos. Este hombre vio llorando. Mira, cuando tú llorabas, pero obviamente tú sabes que tú tenías que volver para adelante. No, claro. ¿Qué tú hacías en ese momento? No, mira, un gran apoyo para mí fue evidentemente Pamela. Ella no te soltó. Pamela estuvo conmigo ahí todo el tiempo. ¿Y ella qué te decía cuando tú te sentías así? No, ella se iba también en lágrimas, pero era como que tranquilo, mi amor. Vamos, vamos para adelante, mi amor. Exactamente, tranquilo. Imagínate, fue un gran apoyo para mí. Tuvo prácticamente las seis semanas de rodaje a mi lado. Claro. Porque yo creo que ella sabía lo que yo me estaba enfrentando. Lógico. Ella nunca me lo ha dicho, ella me está viendo ahora, pero tú sabes mucho, mi amor. Adiós, Pam, adiós, Pam. Ella sabe mucho. Y bueno, mi familia evidentemente también fue un gran apoyo, pero óyeme, es que yo tenía que tener la careta del director de la película y también del hijo. Y gracias a Dios el crew me entendía. Y cuando yo tenía que parar un momento, teníamos, ¿sabes?, que hacer una pausa que no es que tampoco sucedía a cada rato. Claro. Porque yo también tenía mis momentos y sabía en qué momento prácticamente desdoblarme. Además, tú aguantas ahí mientras estás trabajando, aunque después te desahogues. Exactamente. En la casa sí me pasaba mucho, me desahogaba bastante. Sí, llegaba llorado ahí en la casa. Sí, 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 sí. Pero fue precioso, fue precioso. Sí. Porque revivir esos momentos, prácticamente revivir a mi padre, estar con él a través de los actores, fue una experiencia, mira, que yo no, vuelvo y te repito, no sé cómo yo la conté. Desde el punto de vista comercial, todavía no se ha estrenado. Claro, nosotros esperamos y todo el mundo espera que va a ser un éxito, no solamente local, para mí, Jan, eso va a ser a nivel internacional, porque todas las biografías gustan. ¿Cómo se dice? ¿Bioepics? Sí, los biopics. Los biopics, perdón, aprendiéndose. Todos los biopics, le gusta a la gente conocer historias de la vida real, es muy interesante. Correcto. Muchas veces la realidad supera la ficción, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces veo también un personaje que te va a garantizar, pienso que mucha asistencia a sala, pero también es una producción costosa, o sea, ahí se deja el forro. Sí, sí, sí. O sea, uno se pone nervioso cuando tú tienes que pagar a toda esa gente, a toda ese técnico. ¿Cómo es la cosa? No, pero no, evidentemente se hizo todo a través de la ley de cine, o sea, de G-Cine evidentemente fue quien aprobó el presupuesto, que aprobó la inversión, quien nos dio los certificados, el permiso único de rodaje, toda la parte técnica que hay que hacer dentro de G-Cine. Y patrocinadores aparecieron, obviamente, porque para Don Freddy yo me imagino que aparecerán muchos patrocinadores. Sí, sí, sí. O sea, que de ahí salimos como con unos chelitos, Dios me diante. Exacto. Bueno, ya todo está pago. Y a todo, tú sabes, porque así es que funciona la ley de cine. Mira, del punto de vista comercial, yo realmente espero que la gente vaya al cine, que le guste la película, que pueda revivir momentos. Esta película yo en ningún momento la estoy haciendo con el fin de lucrarme económicamente, ni con los ojitos llenos de dinero, ni nada de eso, porque no es así. O sea, te lo digo de corazón. Yo lo que quiero es que futuras generaciones y gente, bueno, que vivieron la época de mi padre, puedan tener un documento histórico a través del cine dominicano, donde de alguna forma se pueda recordar a mi padre. Eso es inmortalizarlo para la generación de futuro. Ese es el legado que yo quiero dejar. Chilísimo. O sea, que vean que hubo gente aquí que peleó por su país, gente, o sea, mi padre fue una persona emprendedora, que luchó por su país, patriótico, que tomó las armas, que dijo vamos a pelear por la soberanía y el patriotismo. Era guapo. Era guapo. O sea, gente que, una persona que realmente, independientemente de mi padre, evidentemente como ser humano tenía sus virtudes y sus defectos, pero fue quien fue gracias a su gallardía, a su valentía, a su patriotismo. Y esos son valores que faltan hoy en día mucho y ya se ven muy poco. Se ve nada. No se ve prácticamente nada. Se ve muy poco. Entonces, que la gente, o sea, las futuras generaciones puedan reconocer y ver que hubo un hombre en este país, que luchó por el país, que luchó también a través de la televisión, por los intereses de la sociedad, por lo que más le convenía a la sociedad y que hubo una voz que defendía a este pueblo. ¿Sentiste, para cerrar, la voz de tu papá, la presencia de tu papá, esa conexión como que, porque a veces uno siente esas experiencias un poco, uf, sobre todo con seres tan cercanos emocionalmente a uno, porque los planos son separados, pero no estamos tan separados. Te voy a hacer una anécdota. Ahora, cuando yo estaba reunido con el equipo de dirección de arte, que lo hizo Giselle Madera, teníamos que reconstruir o prácticamente construir la cárcel donde él fue torturado y donde estuvo preso en el 65. Yo más o menos tenía una idea en mi mente de lo que yo quería. Y buscando, entre algunos documentos y videos, encontré un video donde mi papá describía la cárcel. ¡Wow! Guataqui pasó esto, la entrada era así, esto pasó de esta forma. Y yo me quedé. Y esa fue la primera vez que me pasó, porque en varias ocasiones yo me topé con cosas que yo tenía todavía, no tenía muy claras de cómo la iba a hacer o la quería. Y encontré o fotos o documentos o escritos de mi padre como que me lo facilitó. Cuando tú te encontraste ese video, tú sentías que era él en ese momento contando. No, 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 yo me iba a morir, yo me iba a morir. O sea, te lo digo sinceramente. Yo dije, ¡Wow! O sea, esto es increíble. No te voy a negar que durante esas semanas me soñé mucho con él. ¿Y qué te soñaba, Jan? Bueno, cosas... Como que uno se le olvidan los sueños. Cosas muy personales, tú me entiendes. Pero como que él estaba presente, como que él me decía, sí, mi hijo, muy bien. Yo a veces me acordaba de expresiones de él, de cosas de él que de alguna forma u otra tenía que transmitirle a los actores. Claro. Mira, él hacía esto o hacía tal cosa. Y eso me venía ahí mismo. Tú vienes, hasta la misma Pamela me decías, mira, pero acuérdate que él hacía tal cosa. Y me encontré yo a Pamela, una muchachita. Sí, ya tú sabes. Y eso a mí me... O sea, fue la verdad que increíble vivir como esa conexión, tú sabes, que teníamos. Y eso a mí me... Bueno, fue totalmente emocionante y guau. Una experiencia yo creo que indescriptible. Bueno, tú estás honrando a tu padre y honrando a un gran patriota y a un gran padre de la televisión dominicana, así que nos sentimos muy honrados. Eso va a estar un lleno full. Tenemos que esperar un año todavía, que esto no es para ahora. Pero ya lo saben, te quiero, te quiero. Y tú eres la digna representación de tu padre y tu madre. Ay, por Dios, gracias. Yo espero que Pilar nos esté viendo, que esa es también muy querida. Pamela, Alonso, a toda esa familia se quiere mucho. Gracias por la sintonía. Nos vamos ahora a una pausa y regresamos con más de este subcontenido en Lilith en CDN. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.